Y en estas imágenes podemos observar el éxito de los precios populares de la directiva Atlético de Madrid. La entrada más barata valía 400 pesetas y la más cara 900. E inmediatamente vamos a ver la primera ocasión clara de gol. Pasa el Rubio y finalmente Bermel, el que detiene el Esperi. Bermel que sustituía a Sempere ha realizado un gran partido. Y en el minuto 12, un gol temprano del Atlético de Madrid. Y primer gol del alemán, botaba. Observen el pase de Hugo Sánchez a Trompicones y botaba con la pierna derecha, establece el 1-0. El alemán que a pesar de marcar este gol no realizó un gran partido. Aunque sí subió un poco el tono de juego habitual, que por cierto es muy bajo. Esta es la repetición del gol y el 1-0 que sube al marcador. El Valencia creó muy pocas ocasiones de juego. Ha realizado un encuentro muy flojo. Esta es una de las pocas ocasiones en la primera mitad. Con un formidable tiro de Saura. Y Mejías desvía a córner, que también sustituía a Pereira después de los cuatro goles encajados a frente a los Asuna. Ha sido el Andabia, después de esta buena ocasión de gol. Y ahora va a ser botaba. Observen que es una jugada muy similar a la anterior. Por la banda derecha, el pase de Hugo Sánchez. Y desaprovecha esta clarísima oportunidad. El partido, sin llegar a ser de gran calidad, ha sido entretenido. Con mejor juego de los rojiblancos. Hay que considerar como justa su victoria. Y con un Valencia sin ideas. Sobre todo en el centro del campo. Y ya estamos viendo imágenes de la segunda parte de este encuentro. En la que subió un poquito más el nivel de juego. Sobre todo por parte del Valencia. Y observen ese tiro al larguero de Roberto. Estaba un poco adelantado el guardameta Mejías. Y se va a producir, arregló en seguido, este precioso contraataque rojiblancos. La Andabia para Marina. Y sustituyó a Julio Prieto. Observen que pase sobre Rubio. Y de nuevo Bermel, que ha realizado un gran partido. Desbarata esta oportunidad atlética. Ahora va a ser botaba. El que lance por muy poco fue. Valencia, volvemos a repetir. No ha servido ningún sistema de juego. Y ha estado bastante desmoralizado. Y en esta preciosa jugada. Se establece el 2-0. Observen que cabezazo tan precioso de Hugo Sánchez. Completamente desmarcado. Tampoco funcionó hoy la defensa del Valencia. Ni la defensa, ni la media, ni la delante. Es un pedraza que está en un gran momento de forma. Y se está convirtiendo poco a poco en el ídolo de la afición rojiblancos. Es el 2-0 para el Atlético de Madrid. Vamos a ver de nuevo oportunidades para los rojiblancos. Que expusieron de muchas oportunidades. Por contra el Valencia. Apenas creó ocasiones de gol. Ramos Marco fue el árbitro del encuentro. Árbitro bastante bien. Aunque hay que decir que permitió las faltas de Mejía de los cuatro pasos famosos. En numerosas ocasiones cometió esta falta Mejías. Y este es el 2-1. Obra de Welsen. Delantero valencianista. El balón lo había robado César Alandaburu. Juegan los dos jugadores. Y finalmente Welsen establece el 2-1. Y seguido vamos a ver una jugada polémica. En la que hubo un empujón. Observen si es un empujón o de arriba o carga legal. Vamos a verlo. Alandaburu. Ahí se produce la fricción. Y inmediatamente la última jugada polémica del encuentro. Gol anulado porque el balón había salido de la línea de fondo. Por la línea de fondo el gol ha sido de Tendillo. Nosotros también nos da la impresión de que efectivamente sale la pelota. La hemos visto ralentizada. Aunque aquí pierde nitidez. Pero efectivamente parece que la pelota sale totalmente.